En Pagó Fácil podés llevarte una camiseta de Argentina. Y no te vamos a mentir. No es una de esas que salen en la tele. Pero es una de esas que salen en los balcones. Salen escondidas abajo de la camisa en la oficina. O se hace falta arriba de la campera para que todos la vean. De esas que van a la batalla sin escudo. Sí, quizás no son tan lindas como las otras. Pero te van a quedar pintadas. Mirá a este pibe, anda a decirle que esa no es la de Argentina. ¿Sabes qué? Nuestra camiseta más gloriosa la compararon a las apuradas en México. Y la terminaron de coser la noche anterior. En nueve palos la subastaron. Por eso venía Pagó Fácil y pagando diez facturas podés canjear los tickets por miles de premios. Y estas camisetas, que representan el potrero. Representan el jueves a la noche abajo de la autopista. Y nos representan... A nosotros.